Es noche y en esta casa la vida es tan rápida, poca luz y allá en la calle mi última lágrima. Vendré para recordarte como lo quisieras tú, vendré como tantas veces como si estuvieras tú. Como el arco iris que ahora te lleva desde infinitas, seguiré a tu vera y como si en toda vida pudieras, dejarete abierta la luz de mis puertas. Es noche y en esta casa la vida es tan rápida, poca luz y allá en la calle mi última lágrima. En esta noche tan oscura, de luna tan pálida, yo quisiera amarte y entregarte el alma. Como el arco iris que ahora te lleva desde infinitas, seguiré a tu vera y como si en toda vida pudieras, de carencia abierta, tu casa en mis venas. Maldito a la tierra que esconde tu cara, que te oculta el aire, que ensucia tu espalda. Maldito a la tierra que esconde tu cara, que no me ilumina mi última lágrima. Maldito a la tierra que esconde tu cara, que no me ilumina mi última lágrima. Maldito a la tierra que esconde tu cara, que no me ilumina mi última lágrima. Maldito a la tierra que esconde tu cara, que no me ilumina mi última lágrima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.